¿Cuánto mide tu sobrino? ¿Como 1 o 1,90? 1,85 1,85 1,85 más o menos ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hasta dio gritos también Oh, ese es lo mochi, ese pedazo Fue el 7, ¿eh? Qué jugadón, la verdad Nos regalaron estos chavalones Qué tremendo, 93, gente 6 a 6, ¿eh? Qué jugadón salió, la verdad Estuvo preciosa esta jugada Sí, estuvieron en cancha La tía Juana aquí Hasta acá lleva lo grito A aquel lado Le echa más emoción Y aquí está Mando un saludo El compa Teco aquí El compa Uri, allá El compa Teco El manager Tío del Diablío Digo, no pasó la pelota O sí pasó 89 Nos faltan 11, gente 11, 11, 11 6 a 6, ¿eh? Qué bien está sosteniendo El mal, el Diablío Que es una de sus debilidades Tío, vamos Tío, da el aguado Perdonó Perdonó el 7, ¿eh? Vamos Nunca había tenido Una cabella tan dura Este panadero Como Está viendo negra, ¿eh? Además, si le ganan No, no, no No creo que va a quedar con ella Lo que estoy viendo No Que él los va a dejar ir Si no le juegan tacuachi Los coleteo con un palo Pero él le juega Antacuachi Porque le juega 6-6 todavía Ya tentó la bola Son males Son males Y no venía ni gües Y no hay como ahorita Sacar con todo Y 94 Casi llegamos a la tarea, gente 6-6 todavía Están con todo 96 Y se pasó la bola Ay Ay Nada de pasada No lo vieron No lo vieron Que lastima Colache No Tengo material para cortar Tengo para trabajar Aquí Espectáculo garantizado Compa Rubén Dice Los panas Y el diablillo Todos en general Andan Fajados Saludos Compa Teco A ver Cuando nos Visita Oiga Oiga Son Buenísimos Todos A la frontera Aquí Dice Aquí Es la segunda Casa De todos Los sinaloenses Dice ¿Estás oyendo? Teco Te mandó salud El compa Teco Dice Y que Y luego que A ver cuando nos Visita Dice que Es la segunda Casa De todos Los sinaloenses Vámonos Hasta Sentí bonito Con pollo Ya Tienen que Seguir Tocidos Así es Yo también Me falcí El sábado Y así jugué Ni modo Ya sabía Y esos 70 pesos Vas a pagar No Puedo pagar Mango Mejor juego Y gané El sábado